Hola, cuarto. Hoy vamos a retomar desde una mirada histórica los capítulos de la novela. Primero, para poder repasar y segundo, para introducir una pequeña explicación que tiene que ver con el capítulo número 4. Seguramente, después de haber escuchado o leído el capítulo número 4, habrá algunas cositas que les habrá llamado la atención. Vamos a avanzar un poquito y vamos a hacer el repaso juntos. En los capítulos anteriores identificamos y aprendimos también porque estuvimos estudiando en sociales que la sociedad colonial se dividía en castas, había personas que pertenecían a la elite, estas familias adineradas como la de Manolo Elbrano y había otras personas que componían la sociedad. Estas mujeres lavanderas, las mazamorreras, los vendedores ambulantes, personas integrantes de la milicia, también había sacerdotes, aguateros, hijos y mestizos, hijos de esclavos, mestizos, personas indígenas y también aparecen los gauchos en las pulperías. También aprendimos que en esta sociedad colonial no se organizaban los territorios en países, sino en virreinatos. Desde 1543 hasta 1776 existía un virreinato llamado del Alto Perú, organizado y gobernado por españoles o representantes del rey de España como el virrey. Después de 1776 este gran virreinato del Alto Perú se dividió en otros virreinatos y lo que era Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires ya no pertenecía al Alto Perú, sino al virreinato del Río de la Plata. Como verán en estos mapas aparece virreinato del Alto Perú coloreado con anaranjado y virreinato del Río de la Plata coloreado con rosa. Fíjense también las dimensiones, cómo empezó a achicarse el virreinato y los años. El virreinato del Río de la Plata duró desde 1776 hasta 1810. ¿Por qué hasta 1810? Porque en 1810 era un quiebre, en Buenos Aires específicamente, que es la revolución del 25 de mayo de 1810. A partir de noticias que llegaron de España, donde el rey había sido encarcelado por los ejércitos franceses, se da una serie de cambios que originan la revolución de mayo y que dan lugar a la primera junta de gobierno, destituyendo al virrey de ese momento. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito. En esta imagen les dejo, en esta placa les comparto una imagen representativa de la Plaza Mayor. Esa plaza que se nombra tantas veces en estos capítulos, que a Manolo lo dejaban ir solito, que había que cruzar la plaza. Bueno, que hay una representación de la Plaza Mayor. Y Buenos Aires, la aldea de Buenos Aires, tenía un puerto, porque esa arquita está el Río de la Plata. ¿Sí? Desde la casa de Manuel se podía ver el Río de la Plata. Aquí tenemos una imagen representativa. Recuerden que en ese momento no había fotos y que por lo general son cuadros, acuarelas, óleos, pintados posteriormente y que representan esos momentos. Bueno. Sobre el puerto vamos a volver dentro de un ratito. Nos sumergimos en el capítulo 4, en el que aparece una familia llamada Castelli, Don Castelli, y también aparece su hijo Juan José Castelli, como el compinche del pequeño Manuel Belgrano. Y esto sí es una clave histórica, porque Juan José Castelli existió, fue una persona real, al igual que Manuel Belgrano. ¿Y qué hizo Juan José Castelli? Bueno, Juan José Castelli fue abogado, al igual que Manuel, y también fue abogado en la primera junta de gobierno de 1810, igual que Manuel Belgrano. Sí, se conocían, eran vecinos, tenían un lazo familiar distante, pero lo tenían. Y bueno, han participado en algunos episodios de la historia como parte de la junta de gobierno de 1810, entre otras cosas. Más adelante aparece, en el relato de Don Castelli, una palabra que tal vez no la conozcan todos, la palabra contrabando. Don Castelli le cuenta una historia al pequeño Manuel y a su hijo sobre cómo él había llegado a Buenos Aires, cómo había llegado a América. Y habla del contrabando. Habla de que en ese gran bar con el que él venía, una persona llevaba de contrabando rosarios de oro. ¿Qué es el contrabando? Bueno, el contrabando es una actividad ilegal que consiste en comerciar productos sin pagar los impuestos correspondientes. Y ahora sí volvemos a la imagen del puerto. Buenos Aires tenía un puerto. Ese puerto servía para que llegaran y se fueran barcos. ¿Y qué iban en esos barcos? A veces traían personas del continente africano, ¿sí? Que eran tomados como esclavos. También traían productos, telas, y también traían, digo, telas, pero había otros productos, ¿sí? Y doy el ejemplo de las telas porque se utilizaban para los vestidos de las damas. Así que, bueno, era como muy común eso. Pero existían otros productos. Y además, y además, llegaban las noticias, ¿sí? Periódicos, cartas, y también inmigrantes, personas que venían a habitar este suelo, a habitar el suelo americano desde diferentes países, por lo general desde Europa. ¿Y qué tiene que ver el puerto con el contrabando? Bueno, resulta que España había impuesto a las colonias, al virreinato, comerciar únicamente con España. No le permitía vender ni comprar sus productos a otras coronas, a otros países. Pero, 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 algunos comerciantes de Buenos Aires se animaban, se animaban a escondidas de las autoridades españolas a comerciar sus productos, a comprar y a vender sus productos con otros países. Con barcos que venían de Inglaterra, de Francia, de Portugal, de Holanda. Y esa forma ilegal de comerciar se llamaba contrabando. Así que, ahí hay dos claves históricas como habíamos, como les comenté al principio del video. Por un lado, la existencia real de Juan José Castelli realmente existió, realmente participó de actos de momentos políticos relevantes, al igual que Manuel Belgrano. y además, la existencia de estas acciones de contrabando, ¿sí? El contrabando existió y era una actividad ilegal en el momento de la colonia española. ¿Por qué? Porque comerciaban con personas, con personas y con, con comercios, con países que no le tenían permitido los españoles. eso antes de la revolución de mayo era muy común, muy común, porque había una ley que no les permitía esto justamente, solamente podían comerciar con España. Y bueno, a veces pasaba que los productos que venían de España eran más caros que los de otros países, entonces a los comerciantes no les convenía comprar eso, por eso tenían, buscaban la alternativa, ¿sí? Buscaban la alternativa y terminaban contrabandeando los productos, terminaban haciendo algo que era ilegal en ese momento, pero que luego fue cambiando.